Bienvenidos a este video que mira lo que tenemos por acá. Está súper interesante la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x más 4. Pausa el video como siempre. Inténtalo resolver por ti mismo. Será por u sustitución, por cambio de variable trigonométrico. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Movemos algebraicamente esa expresión, factorizamos. ¿Qué hacemos? Dale. Y ahorita, luego de que lo intentes y luego de que lo resuelvas, compara. ¿Te parece? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Panitas. Integral de x al cuadrado. Tú puedes meter x al cuadrado dentro de la raíz. Te quedaría raíz cuadrada de x a la 4 que multiplica a x más 4. Y te quedaría la raíz cuadrada de x a la 5 más 4x a la 4. Pero ¿y eso como para qué? O sea, te quedaría así. La raíz cuadrada de x a la 4 que multiplica a x más 4. Y todo esto es la raíz cuadrada de x a la 5 más 4x a la 4. Pero como eso está dentro de una raíz cuadrada, todo eso está elevado a un medio. Y ahí como tal tú no puedes hacer cambio de variable. Te estás enredando. Entonces, ahí es donde tú entiendes qué puedes hacer y qué te conviene. Ojo, qué te conviene para poder resolver. Si tan solo tú pudieras hacer un cambio de variable. Por ejemplo, ese x más 4 que está adentro. Si dijéramos que x más 4 es u, nos quedaría la raíz de u. Y x, que está al cuadrado. Mira, atención. Si u es igual a x más 4, ahí estamos teniendo raíz de u. ¿Sí o no? Y de ahí x, tú puedes decir que es u menos 4. O sea, restas 4 a ambos lados y mira que tienes u y sabes quién es x. Siendo así, pues ya tú podrías entonces transformar muchas cosas de allí, ¿cierto? Mira, la integral de x al cuadrado. x es u menos 4. Atención que todavía no he buscado quién es de x todavía. Pero para que veas que sí te sirve. U menos 4 al cuadrado por raíz de quién? Raíz de u. Y aquí sí podrías trabajar con puras cosas polinómicas. O sea, aquí desglosas y esto con la potencia, pues entonces nos van a quedar puras integrales de una expresión polinómica, por así decirlo. Porque esto se separa en tres términos. Funciona por aquí. Entonces ahí te da info. Vamos a buscar quién es de u entonces. Si u es x más 4, du es la derivada de x más 4, eso es 1. Entonces sería du es igual a dx. Ah, no, mejor todavía. Así nos queda el ejercicio. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Esto que está aquí es un producto notable, distributiva con esto, agrupamos, integramos los tres términos y se acabó el ejercicio. Pausa el video entonces si quieres. Pausa un momentico, haces la cuenta, haces las operaciones y con eso engranamos a ver y llegamos al mismo resultado, lo más seguro. Entonces mira lo que me va quedando acá. Sería u menos 4 al cuadrado, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Mira que sería u al cuadrado menos 8u más 16 por raíz de u. Esto sería du y raíz de u, por si acaso, si te parece, la puedes trabajar como u a la 1 medio. Y haces distributiva y agrupas porque potencia de una potencia, pues copias la base y sumas los exponentes. Entonces u a la 1 medio por u al cuadrado sería 2 más 1 medio, que eso es 5 medios. Y después u a la 1 medio por 1 y haces tus distributivas. ¿Qué te va quedando? Mira, la integral de quién? De u elevado a 2 más 1 medio, 2 más 1 medio, 2 más 0,5 es 2,5, eso es la mitad de 5, 5 medios. Eso sería u elevado a la 5 medios menos 8 por u elevado a cuánto? Esa u que tengo aquí de 8 es 1, 1 más 1 medio, eso es 1,5, 3 medios. Colocaríamos 3 medios más 16 por u a la 1 medio. Y ahí tendríamos entonces esos tres términos que se van a separar en tres integrales, obviamente. Viste que fue mucho más sencillo entonces transformarlo así para poder hacer el ajuste de todas las expresiones que van quedando. Entonces mira, esa sería la integral de u a la 5 medios de u menos 8 veces la integral de u a la 3 medios de u más 16 veces la integral de u a la 1 medio de u. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos un exponente y el resultado lo dividimos. Hay algo importante que quiero resaltarte, que es que cuando tú a 5 medios, por ejemplo, le sumas 1. 5 medios es 2,5, más 1 eso es 3,5 y 3,5 es la mitad de 7, quedaría 7 medios. O sea, ese es el exponente que va a tener la u que va a quedar. Pero recuerda que al momento de integrar, cuando son fracciones, es 1 sobre a elevado de por u a la a. Que es el exponente nuevo que le queda, 7 medios. Entonces yo quiero que resaltes esto para que no te me vayas a equivocar más adelante, que me quedaría u a la 7 medios y aquí mira que sería 1 sobre 7 medios. Y si aplicamos doble c, pues técnicamente quedaría 2 séptimos. Entonces eso mira, 2 séptimos de u a la 7 medios. Pilas con eso, porfa, que es la única caída que yo le veo al ejercicio. Entonces ya haciendo cada una de las integrales, por ejemplo, para el caso de 3 medios lo puedo hacer mentalmente. 3 medios es 1,5. Si le sumo 1 es 2,5. ¿Ok? Y 2,5 es la mitad de 5, sería 5 medios. El nuevo exponente de este es 5 medios, pero aquí se escribe 2 quintos. Porque es 1 sobre 5 medios. No vayas a equivocarte con eso, por favor. Entonces mira como acá, la primera integral sería 2 séptimos de u a la 7 medios, menos 8 por 2 quintos de u a la 5 medios. Mira que lo estoy haciendo pasito a pasito, por así decirlo, más 16. ¿Por quién? Bien, 1 medio más 1 son 3 medios. Esto sería aquí entonces 2 tercios de u a la 3 medios. Y todo esto más c. Agrupemos todo y escribamos en orden. 2 séptimos de u a la 7 medios, menos 8 por 2, 16. 16 quintos de u a la 5 medios, más 16 por 2 serían 32 tercios de u a la 3 medios, más nuestra constante. ¿Hasta aquí? Bien, pero no hemos terminado el ejercicio porque u es x más 4. Tenemos que devolver el cambio variable. Entonces esto sería igual a 2 séptimos de x más 4 elevado a la 7 medios, menos 16 quintos de x más 4 elevado a la 5 medios, más 32 tercios de x más 4 elevado a la 3 medios, más nuestra constante. ¿Qué te parece? Ojo, esto se puede seguir factorizando, pero yo te voy a decir una cosa. Eso sería una locura, una tortura de jigsaw, de juego macabro, ponerse a factorizar esto. If I were you, yo dejo eso así. Tú puedes sacar hecho un factor común, bla, bla, bla. Sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Pero te sugeriría que podrías representarlo así o factorizar y lo vas trabajando. Ya usted verá. Ahora, porque, por ejemplo, x más 4 a la 7 medios, 7 medios es lo mismo que 4 medios más 3 medios. Y mira que el 3 medios está aquí. Entonces, puedes factorizar. Se puede hacer, pero yo te voy a decir una cosa, hasta ahí lo vamos a representar aquí. Si quieres practicar álgebra, ahí te lo dejo. Entonces, nuestro ejercicio realmente, que es esta integral, mira que para nosotros, esto que está aquí, lo vamos a poder representar y decir que su resultado, con mucho orgullo, sería todo esto. Y de esa manera, cerramos con broche de oro nuestro video, nuestro ejercicio, la explicación. Y decimos que, colorín colorado, el cuento se ha acabado. No se te olvide la constante de integración cuando tengamos integrales indefinidas. Y, people, ya con esto, pues, básicamente, cerramos acá. Fue un cambio de variable. Ya entendimos por qué fue la intención del cambio de variable, para que nos pudiera quedar una expresión polinómica. La integral de un polinomio es muy fácil. Y ya con eso, pues, entonces, devolvemos el cambio de variable y listo. Bueno, si quieres saber cómo se factoriza esto, te invito entonces a que, como eres estudiante de nosotros en Epsilon Plus, puedes preguntar cómo quedaría factorizado. Y allá lo profundizamos o nos escribes el número de WhatsApp de la academia para darte cómo quedaría ya finalmente. ¿Listo? Nos vemos en un siguiente ejercicio, panitas. Te espero por allá, o por allá, o por allá, o por allá, por donde quieras. Nos vemos por allá. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso, te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.